Hola, este es otro de nuestros episodios especiales donde explicamos algunos temas o a veces nos enfocamos en errores que encontramos en estudiantes de español y en este episodio Beto vamos a hablar de algunos errores de tiempos dramaticales no básicamente así es así es son errores que pues hemos visto mucho ya creo que tú y yo combinados hemos dado como casi 5.000 clases no entonces podemos ver más o menos errores comunes y hoy vamos a hablar sobre son tres tiempos realmente el condicional el futuro simple y el continuo o el progressive como le llaman este muchas veces por ejemplo el primero el condicional muchas veces en inglés usan el tiempo condicional aunque no hay una condición realmente no hay un if entonces a veces los estudiantes traducen esto literal usan el condicional en español pero no funciona no con los ejemplos va a ser más fácil entenderlo entonces este por ejemplo si dices when I live in Mexico I would eat enchiladas every day no si dices I would eat pero no hay un if o sea if what you would eat if what no hay no existe no entonces no es un condicional real entonces usaríamos el imperfecto siempre en este tipo de situaciones si porque estamos hablando en realidad estamos hablando del pasado no es como como cuando dices I used to do this and then I would do that no exacto entonces si exacto como dices en lugar de utilizar el condicional el yo iría yo tendría yo haría utilizamos el tiempo imperfecto no así es entonces I would eat enchiladas yo comía enchiladas eso es todo no exactamente es importante no entonces y aquí no usas el pretérito nunca es el imperfecto en este tipo de situaciones no entonces cuando no es un condicional real cuando no hay cuando no es una condición o cuando no hay un if entonces usas el imperfecto no cuando vivía en México yo comía enchiladas todos los días así es otro ejemplo por ejemplo back in the 90s I would listen to the mc hammer with my parents ok yo diría falso yo diría en los 90s escuchaba mc hammer con mis papás andale exactamente 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 este entonces es lo mismo no I would listen to sería incorrecto decir yo escucharía a mc hammer con mis papás pero se escucha bastante lo escucho bastante bastante porque pues tiene lógica no es es la traducción literal would listen escucharía pero recuerden escuchaba imperfecto ok y uno más when I was a kid I would visit my grandma on the holidays ok yo diría cuando era niño visitaba a mi abu a mi abu a mi abu a mi abuela en las vacaciones ok ok ahí está ahí está no creo que es bastante claro si solo si no hay si si no hay otra cosa que tiene que pasar para que tú hagas eso entonces es simplemente el imperfecto I would visit visitaba I would listen escuchaba I would eat comía etc etc no entonces ese es el error con el condicional no recuerden eso el segundo es con el futuro simple que este es un poco creo que no es tan común pero a veces en inglés usan el futuro simple para decir como cosas como como hábitos de las personas no exactamente por ejemplo puedes decir como my friend susan will start talking to you even if even if she's never met you no no es no dices que she will start talking en el futuro es más bien algo que ella hace es un hábito de ella si exactamente no es no es algo que ella va a hacer no she will start talking to you es como decir ah siempre hace esta mamada no es como que exacto siempre esa es la palabra siempre lo hace no siempre lo hace entonces yo diría yo diría por ejemplo mi amiga susan empieza a hablarte aunque no te haya conocido no exactamente aunque no te haya conocido aunque nunca te haya conocido entonces eso es el este will que no te refieres al futuro no obviamente no dices el futuro en español porque en español los los tiempos verbales son más como se dice como más constantes tienen su uso y ya no hay otro uso no si en inglés sí como podemos ver no will puede ser futuro puede ser algo una rutina un hábito por ejemplo mexicans will eat beans for breakfast lunch and dinner por ejemplo muy muy cierto a mí me encantan los frijoles este muy cierto por eso dicen bueno ese es el apodo no exactamente yo diría como los mexicanos comen frijoles en el desayuno la comida y la cena exactamente exactamente no es el futuro no ok bueno bueno es una es una rutina no es algo habitual es algo habitual que los mexicanos comen frijoles en el desayuno comida y cena y un ejemplo más por ejemplo puedo decir como people will get triggered over anything ese es una expresión cuál es real ya cálmense por favor ok como dirías eso yo diría la gente se molesta por todo o por cualquier cosa en estos días no ándale exactamente siempre es presente no si es exactamente si la gente se molesta los mexicanos comen mi amiga empieza a hablarte o lo que sea exactamente es muy fácil la regla sólo si si es si la acción que dices no va realmente ocurrir en el futuro o no quieres implicar que va a pasar en el futuro entonces sólo usa el presente exactamente ya sí y el tercero que yo creo que este es el más común de hecho no sé qué piensas tú pero para mí ese es el que más escucho es el del presente continuo no que en inglés siempre dices cosas que van a pasar en el futuro las usas en el en el este como i'm doing or i'm going or i'm traveling lo que sea no sí entonces por ejemplo si dices oh we're visiting my great great grandfather en boise next fall ok estás hablando de un plan a futuro no we're visiting entonces tienes que utilizar el futuro no como vamos a visitar a mi tatarabuelo en boise el otoño que viene ándale exactamente saludos si alguien de boise y nos escucha que no creo pero saludos a south no norte cobre creo no recuerdo cuál es pero bueno entonces esto es y también otra cosa que debemos mencionar no usamos el el este el futuro conjugado de visitaré o haré no lo escucho tanto como el otro la otra forma de vamos a voy a va a no sé tú qué piensas si sobre todo yo creo que si estás hablando de planes como a este vamos a visitar o voy a hacer esto no es como utilizamos más el como el going to no que sería el voy a vamos a y todo esto ándale exactamente otro ejemplo por ejemplo este una una cosa interesante andrew yang is giving everyone a thousand bucks next year ok no sé quién es andrew yang pero ok los que saben los que son este junkies de política ok entonces yo diría andrew yang le va a dar a todos mil dólares el próximo año no andale igual futuro no va a darle o le va a dar a todos no o a todo el mundo no como a veces decimos le va a dar a todo el mundo mil dólares el próximo año futuro es claramente el futuro entonces no puedes decir andrew yang está dándole a mil a todo mundo mil dólares el próximo año ok exactamente eso siempre va a ser como algo que está haciendo realmente en ese momento no o si tú dices andrew yang está dando es como ahorita dónde no dónde voy ahorita está ocurriendo yo voy por mis mil dólares ahorita entonces y otro ejemplo más por ejemplo my aunt o aunt no sé my aunt lupita is arriving on saturday from la ok entonces yo diría mi tía lupita o mi tía lupe va a llegar el sábado de los ángeles exactamente fácil fácil esto de hecho arriving es como un verbo que siempre pasa con esto porque es muy común sí 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 living arriving traveling traveling sí sí como de estás hablando de planes no we're arriving on monday o así es como no dices estamos llegando dices vamos a llegar o voy a llegar no a menos de que estés llegando ahorita mismo no we're arriving ahorita está mejor tu avión está como que aterrizando puede decir como estamos llegando sí entonces sí solo es este pues chequen tengan cuidado con esto no sí cuidado con esto suenan como errores que son fáciles pero creo que como tú dices tú y yo lo hemos escuchado y sobre todo lo que dijiste el último siempre es como que muy muy fácil de confundir creo sobre todo pues para los estudiantes de estados unidos de países donde se habla inglés no como confundir estas estas conjugaciones sí sí completamente completamente entonces es como un recordatorio no como que tener cuidado con esto pero pues sí eso es ese es el episodio especial de hoy espero les sea útil sí gracias a todos los que nos apoyan también recuerden pueden checar estos episodios ahora en youtube y si tienen preguntas pueden escribirnos si tienen dudas también a questions arroba no hay todos podcast puntocom y creo que eso es todo no beto eso es todo chido por escuchar a todos y hablamos en la próxima sale cuídate beto bye y